Música 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 Buena Si me matan en cubículo Anda para ver Música 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 Abajo, arriba Abajo 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 Abajo, arriba no esta Abajo, arriba no esta, arriba no esta Abajo, esta de adentro Nooo Mira que hizo el culiazo Venga la bomba Recuerda que se viene por vida uno con todo Totalmente Me rido en 2 al pundear AHHHH BOLUDE Tienen en cambra nada Esta en cambra, tenemos uno en corto Y el otro en Hyundai Hyundai, tanque corto Hyundai Tanque corto, no es corto, corto Toda en la caja Lo viste, activa, activa Activa, activa, activa Un apuntando corto, apuntando corto uno Una apunta largo, el otro en Hyundai Largo, largo, rugea Buena Tío uno Se puede decir, tan azul Concha animal Buscalo, ando a buscarlo Buena Gua de granada Un poco de granada Un poco de granada Se activa, se activa Si, si, le doy, le doy Bien, chicos Bien, chicos De eso, es un tipo ¿Puedo saber porque estoy tirando granada largo? Aquí un Hyundai, porque no me salio el kill Me salio re tarde Le tiro la granada y me salio el kill No, no, no Si, igual Corto Matalo, boludo No to' arriba Te doy, te doy Te doy Te doy Te doy Tengo la cámara nada, uno nada, saque corto, y otro corto. Saque corto y corto, para largo. Torciada, torciada, torciada. Dale, che, vamos, ey. Defiando en el área. Ah, como llegó? Casi yo todo. ¡Mi R Kelli! ¡Suvo el informe! Cuidado, cuando me traigo nuestro tensión! ¡Suscríbete! Casiélope Siempre. Corto, corto, corto. Traigo otro arriba . Tengo camara, tengo camara en otro arriba. Cámara Si, cámara No hay cámara Cuidado, voy a, voy a Tranquilo, 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 tranquilo Hay cámara, quédense ahí Puedo ver neutro, neutro y puente Que este ahí, en B Corto, corto, tanque corto Tanque corto No hay para, no hay para Apugina Hyundai Sigue para tanque paré Tanque paré para la reja de Hyundai Mira largo Mira largo ya Espaldea por largo, espaldea por largo Venga, aquí medio, activa Equiva, activa, activa, activa Vamos a las putas Y el gas boludo Ponte el gas boludo Totalmente enfermo Y la que Ya la gusta, güey Ya la gusta, güey Ya la gusta, güey A, güey No me hagas apuntar rojo al lado, boludo Chica, 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 chica Chica, 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 chica Chica, 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 neta No puede ser No me la mande, hay un de arriba De arriba De adentro Otra mano, otra mano Vamos, vamos, el lucho tiene el lado más fácil ¿Qué hace? Me la apague Baja, con golpe de neutro Bien, chico Vamos, un punto más a este lado y cambiamos Mucho pared La mierda que tiene Concha de tu madre Big tanker, bol Yo de concreto en otro Siguiente por marco, Gonza Alguien que se quede con la otra cámara Vamos, que a este lado estamos mejor Quieren hacer la de A o quieren cual libre? Eh, vamos a salir Va a salir No, boludo No, boludo Estoy en nada Estoy en nada Puente, puente, puente No, boludo, loco No tiene nada, no tiene nada Perdón, perdón Medio, azul es medio Azul es medio Azul es medio Sale, pared Sale, pared Sal, pared Sale, pared No, que bajo el 3 Medio Azul es medio Medio, medio Medio, medio, medio Ciego, corto Corto, corto, corto Corto, corto, corto Aguantalo 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 Tiene cámara el chico Tiene cámara el chico Dale, ahora, ahora, ahora Se mató Bien, bien Bueno Me imagino que alguien se haya quedado con mi cámara, no? Ese Estaba guiando y estaba muteado a la concha de que hermano No se mutea, boludo Se mutea sin querer, no? No se que en algo pase o las cosas van a ponerse feas Guardo los bombas No se que en algo se leen No se que en algo se leen Aprovecha, no te hacen algo, boludo No se que en algo se leen No se leen, no se leen Guarda, guarda, Willy Uh, para atrás, chico Para atrás, para atrás Para atrás Quedante, quedante, resky Ganatelo, ganatelo Ganatelo, ganatelo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, 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 dale No, me ha dejado el desayuno No, me ha dejado el desayuno Seguro, por hacerla No me ha dejado el desayuno Corto Corto Activa, eh Activa Activa, Luka Quedate dentro de la bomba La bomba ha sido posicionada Yo con... Tom Un puente Puente, lo hizo Tommy Vamos Está por ahí Está con Tommy Mentime, que tanker, boludo Salió corriendo desde acá Hasta acá Hasta acá Que tanker, lo que no Dale, 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 que estamos ahí Vamos a parar, boludo Ven que me gano corto Y más no se para la cosa Totalmente enfermo Vamos 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 Corto uno Corto el puente Gris 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 a medio y corto Se queda aquí Apunta Gris Se queda ahí Se va para B Se va para B Pasalele Pasalele Gris, siguen Gris Se dolió Se cura, se cura en Gris Salto va Ciego Ciego, corto Ciego, corto Ciego Corto Conche, mi madre Me quedo a la cámara El fin ¿Qué haces? Parece que se fue para la fin, ¿no? No, está bien En tanque paré Tanque paré Tanque paré Exacto Tanque paré Tanque medio Tanque medio Con él me lo viste, punto rojo Reja Desactiva, pero Desactiva, creo No, no desactiva Calpón, calpón Bueno, bueno Punto para acá Vamos al otro Vamos al otro Vamos al otro Dale, vamos al otro Vamos al otro Uy, me da la marca Muerto, tú vamos al doble Un macho Un macho Asi te metí Un macho Un puente Todo el otro Todo el otro Ahí está mal, ahí, ahí Ahí está mal, ahí Ahí está mal, ahí Están en su base Están en su base Cachar el ultimo Cachar el ultimo No murió Son dos contra uno Mátenlo No Solo fui a matar Solo fui a matar La oscuridad siempre esta conmigo Totalmente enfermo Para unido Delicia lo viste Otro dispenso Buena Un gusto Eso es todo amigos No 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 No